Discoteca, el rincón de Don Nasa Tú fuiste tanto y tanto para mí Todo mi mundo giraba en torno a ti Y en el fuego por ti quemé mis manos Enamorado, ciego y loco por ti Y pensar que de tan grande amor no queda nada Y sentir que si eres mía o no ya todo me da igual Tú ya lo hiciste en mis pensamientos Existe un nuevo amor que tus caricias las borró con su sudor Un solo queda uno que otro recuerdo Pero eso ya no importa nuestro amor El tiempo ya se lo llevo Tan solo quedo yo No, 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 no hay nada más que hablar Todo está claro Tú fuiste tanto y tanto para mí Todo mi mundo giraba en torno a ti Y en el fuego por ti quemé mis manos Enamorado, loco por ti Tú ya no existes, tú ya no existes Ni en mis pensamientos Existe un nuevo amor que tus caricias las borró con su sudor Solo queda uno que otro recuerdo Pero eso ya no importa nuestro amor El tiempo ya se lo llevo No, 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 no Tú fuiste tanto y tanto para mí No Y hoy no eres nada Ese día en que te fuiste Contigo se fue mi alma Tú fuiste tanto y tanto para mí Y hoy no eres nada Pero con el tiempo Mi alma regresó a mi cuerpo Y ahora vivo contento Tú fuiste tanto y tanto para mí Vivo feliz Y hoy no eres nada Y ayer para ti yo fui la carnada Y ahora para mí tú eres agua pasada Tú fuiste tanto y tanto para mí No queda nada Y hoy no eres nada De qué calor, qué calor Lo siento mi amor Usted conmigo se quemó Mira Quédate allá No vuelvas Que aquí nadie te quiere Te fuiste Y si te fuiste perdiste Yo no Yo me quedé Yo me quedé Enrumbado Te fuiste Y si te fuiste perdiste Yo no Yo me quedé Tenía un dolor de cabeza Pero me tomé un par de cerveza Y se me quitó el dolor Y si te fuiste Y si te fuiste perdiste Yo no Yo me quedé Y ahora tengo una linda morenita Que me quiere Que me ama Te fuiste Y si te fuiste perdiste Yo no Yo me quedé Cuando cruzaste esa puerta Tú hiciste tu apuesta Y perdiste tu hogar Te fuiste Y si te fuiste perdiste Y si te fuiste perdiste Yo no Yo me quedé Más claro te lo diré Yo ya no tengo memoria Yo no sé quién es usted Te fuiste Y si te fuiste perdiste Yo no Y ahora Yo me quedé Mira Escucha mi coro Repítelo Repítelo Te fuiste Mira Y si te fuiste perdiste Yo no Yo me quedé Te fuiste Y te olvidaste Que soy el chata Real Real Te fuiste Y si te fuiste perdiste Yo no Yo me quedé Ya no te quiero Ahora vivo feliz Te fuiste Y si te fuiste perdiste Yo no Yo me quedé Oye si no me cree Pregúntaselo a Reylo El teclomático Daída Mar Te fuiste Y si te fuiste perdiste Yo no Yo me quedé El rincón de Don Maza